Hola, en este video veremos paso a paso la correcta instalación de receptáculos y bañeras. Comenzamos retirando el film protector. Por favor, no colocar la última fila del revestimiento tomando en cuenta la altura final de la pieza a colocar, sino que, considerando la altura adicional por la conexión del desagote, Realizar una canaleta perimetral en la pared de 1 a 2 centímetros de profundidad por la altura del ala para embutir la misma. Medir en el receptáculo o bañera la ubicación del centro del desagüe y trasladar dicha medida al piso para ubicar el centro de la conexión, realizando una marca en cruz con un lápiz. Se colocará el cuerpo de la conexión y el caño de desagüe en su posición definitiva. No olvidar de proteger el cuerpo del desagüe para que no le ingrese material a la cañería. Asegúrese que el piso esté firme. Para bañeras y receptáculos de acrílico, se recomienda pasar una lija gruesa en el piso, para darle más rugosidad a la parte posterior. Eliminar el polvo y untar la misma con adhesivo para cerámicos tipo flex de primeras marcas. Preparar una generosa capa de mortero de mampostería para la base. Aplicarlo sobre la carpeta. La mezcla debe estar blanda para una fácil nivelación. Asentar el artefacto sobre el mortero en su posición. Emutirlo en la canaleta perimetral, colocando material flex en la junta. Nivelar tanto longitudinal como transversalmente con un nivel de agua. Este proceso se realizará con suaves golpecitos para que se asiente. En los receptáculos, no colocar ningún peso para el asentamiento, ya que puede deformarse el piso o luego despegarse del anclaje, quedando zonas huecas. Instalar la parte superior del desagüe en el receptáculo o bañera. Previamente, poner un cordón de sellador de siliconas, vinculando la parte roscada del mismo. Una vez instalada en la cañería del desagüe, poner sellador de siliconas allí también. Completar el relleno de la canaleta perimetral con el material adhesivo flex. Continuar con la colocación de los cerámicos de manera habitual y en la junta final aplicar sellador de siliconas blanco. Se recomienda utilizar cinta de enmascarar de papel sobre la zona a colocar el filete de sellador. Mojar el dedo con agua jabonosa y emprolijar la junta pasando el mismo longitudinalmente. Luego, antes que se seque, se retira la cinta de enmascarar para dejar la junta prolija. Secar la instalación como mínimo 72 horas. Realizar una pared en el frente y revestirla con cerámicos. Colocar, con el mismo procedimiento anterior, el caucho de siliconas en la unión del zócalo de terminación. Con este procedimiento, se realiza la instalación de manera correcta en receptáculos y bañeras. ¿Te quedaron dudas? Escribinos por mensaje privado en redes sociales o envíanos un mail a info.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos.